Bendiciones para todos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 42, dice la palabra de Dios, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bien, hemos leído la bendita palabra de Dios. Hoy en esta oportunidad, estamos nuevamente acá en la cocina con Rosita y parte de los muchachos. Estamos hirviendo leche. Está Rosita hirviendo leche. Es canela de raja. Leche de vaca. Quiero saludar, o lo va a hacer usted porque a usted le pidió la cita. Gloria Díaz, su esposo, Albino Sordo. Va, ahí está entonces, Gloria Díaz, saluda a su esposo que está cumpliendo años, ¿verdad, Rosita? Ajá. Albino Sordo Flores. Bendiciones para ellos. Ahí que están. Saludos. Está de cumpleaños el día de ahora. Sí, así es de que muchas bendiciones para ellos ahí. Sí. Que la pasen. Muchas bendiciones. Que la pasen. Excelente. Así es de que. Y la otra ahí. Ah, está también María, saluda a su mamá, Valentina Moreira. Ajá. Cumple 82 años. Sí, que ahí pasa, dice, viendo los videos de bendiciones para ella y que Dios te bendiga. Así es de que bendiciones para estos compañeros que la pasen bien y que sigan cumpliendo muchos años más. Yo les voy a dormir años más. Sí, este, los otros anteriores no los saludamos porque dijimos ahí que ya hemos tenido problemas con la lista donde los teníamos, vean. Sí. Pero les deseamos a todos muchas bendiciones a los que están cumpliendo años, a todos ahí. Sí, así es de que muchas bendiciones. Yo lo puedo decir grandemente. Bien, entonces. Vamos a hacer con platanitos asados. Está haciendo, Rosita, unos platanitos, miren, asaditos. Para hacerlos con leche, Rosita. Sí, también rico, ¿cómo es? Leche hervida, con leche hervida. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, cuando estaba así como estos muchachos, como Jonathan Anderson, mi mamá hacía platanos, hacía asaditos, Rita, pero yo me los comía con leche cruda. Ah, a mí me gustan, pero con leche hervida. Yo con leche cruda, mi mamá los asaba, ajá, y cuando recién ordeñaba. Cuando recién mi papá venía con la leche, ella nos ponía a asar plátanos y los hacía así, migados, les decimos nosotros, los echaba dentro de la leche y los migaba. Esto es como tortillas que no están los negritos. Sí, y echaba un poquito de leche, una pizca de sal a la leche. Así es de que así los comíamos, pero hoy... Quedaban casi lo mismo que con leche hervida, seguro. No, es diferente. No, tiene otro sabor. Es diferente. A mí casi no, a tu papá le gusta así con leche cruda, pero a mí me gusta con leche hervida. Sí, así es de que nosotros así la comíamos. Y antes ahí, para eso, todos la comían así o... Sí, la mayoría, ¿no? La mayoría así nos hacía... Mi mamá este... ¿Le gustaba todo hacer? Plátanos asaditos con leche cruda, es bien rico. A mí me gustan así también. ¿Qué va a decir? Bien, Rebequita quiere decirle algo a los suscriptores. ¿Qué le va a decir, Rebequita? ¿Qué le va a decir? Lo va a saludar y le va a tirar besitos. Saluditos para todos, dice Rebequita. Lánzales un besito a todos, tírenles un besito. Ahí está. Rebequita. Siempre tirando besitos las niñas. A veces anda bien contenta, a veces anda de mala. Pero así es. Rebequita, así es. Bien, entonces... Me gusta la leche. Le gusta la leche. Vamos a ver los platonitos. Miren, ya están asaditos aquí en la parrilla. Están asándose. Ricos plátanos. Ricos plátanos asaditos, Rebequita. Espera, ¿qué le va a decir, Rebeca? Ya están asándose, ¿verdad? Sí, así veo que... Hasta reventaditos se han hecho. ¡Muy bien! ¿Y los pequeños? Sí. Con leche de vaca. Ya van a estar, pan. Ya están, ya se puede. Así ya se ven, ya vienen. Están asaditos ya los platos. Y la leche también ya está hervida. Y los muchachos aquí están también. Esperando para disfrutar esos ricos plátanos reventaditos. Con cuidado, Rito, no se vaya a quemar ahí. ¡Qué rico! Plátanos asaditos. Está con la leche ahí hervidita. Vaya, Anderjo. Aquí los pedazos ya así. Pásate para la mesa, Anderjo. Ahí lo disfrutas en la mesita. Y hay otros más. Anderjo ya va a disfrutar su rico plátano con leche. Allá está adentro. Adentro están. Quedas como adentro están. Están y Ariel están haciendo un trabajo ahorita. ¿Qué pasa? Está con ellos. Quedas allá. ¡Venga! ¿Qué pasa? Vení comer plátanos de más bolichita. ¡Qué rico! 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 Mira a Jonathan. La bendición de Dios, mira. ¡Ajá! Llega. ¿Qué rico está? Con lechita de vaca. Están saliendo más aquí. Y este es de Rebeca. Plátanos asaditos. El mundo come todo porque está muy grande. ¡Dani! No terminó porque es el trabajo todavía. Este es de Rebeca. ¿Qué eres vos, Nochecom? ¿Eh? ¿Ya terminaron, Dani? Sí. Bueno, entonces. Pasar ahorita. ¿Qué rico está? Mira aquí. Jonathan y Anderson. ¿Qué rico está? Está rica. Están, pero. Es casi un aprecio de la dieta. Hasta, hasta grita esa. Esa, de lo que es. La calor. Sí. ¿Qué? ¿Qué salió? ¿Qué dan, pero? Delicioso. Bien asadito. Bien asadito. Bien asadito. Mira, mira. Mira, mi marcal es una barquita. La mía, pero no. Jonathan, dale por tener dos ahí. Espera, se lo voy a enfriar bien porque está bien caliente, corazón. ¿Qué? ¿La vamos a aceptar en una barquita? ¿Por qué es la leche? ¿Rico va? Sí, es que uno ve que es leche de vaca recién ordeñada. Gracias a Dios tenemos unos vecinos acá que tienen vaquitas. Ellos mañana llegan a ordeñar y venden leche. Nosotros les compramos. Hola, Rebequita. ¿Qué dice, Rosita? Ya pronto vamos a tener una vaquita. Nosotros también. Sí, primero Dios. Ahorita andamos en busca de una vaquita también. Vamos a ver si conseguimos una para ordeñar nosotros. Primero Dios. Si Dios lo permite. Lo estamos poniendo en las manos de Dios eso, Rosita, que sí. Es la voluntad de él, conseguimos una vaquita. No está fácil. Sí. Pero vamos a para que Dios lo da, que lo dé una vaca que sea buena. Que sea buena para la leche. Para la leche, para ordeñarla. Rebequita también dice, está rico, ¿verdad? Una en las vaquitas y los otros vaquitos no están. Sentate, Dani, aquí como. Que está rico. Vamos, ya anda. Vamos, ya está. Mire, Rebequita está agradecida con Dios, dice. ¿Está bien, Rebeca? Rebeca. Hoy nos toca salir a nosotros allá arriba y para nosotros damos algo rápido. Sí, es cierto. Hoy nos toca. Hoy nos voy a poner a los hipotes a echar unas tortillas. Aciente que si ustedes quieren ver. Muy bien. Que estén pendientes. Aquí están los hipotes para el almuerzo. No se pierdan. Hoy los muchachos van a tortillar. Bueno, entonces vamos a tortillar entonces. Vamos a ver si podemos hacer unas tortillas. Sí, hoy nos toca salir al centro. Sí, hoy, hoy. Hoy vamos a salir a estar en el programa. Yo les quiero hacer en la mañana las tortillas. ¿Qué puede dejarla? Esa. Sí, por la terminación del último número de nuestro documento único. Hoy nos toca. Así que vamos a salir a comprar. Y así unas rayadas, sabiendo que les quedan las tortillas. Este, no hay pensar de que. Van a estar aguantando hambre. Ellos arreglan con que y no hay problema porque ellos. Nada de que ya tienen a uno de que. Sí. Van a ir a arreglar comida. No, estos muchachos, ellos preparan comida también cuando nosotros salimos a comprar. No, voy a poner esas tortillas también. No, no te voy a amasar la más. Bien, entonces, vamos a esperar ahí a ver cómo le van a salir las tortillas. ¿Qué hay en platos y una bolsa? No, no hay lo que la hay. No, así palmeadas como usted las hace, Rosita. Bien, entonces, nos vamos a despedir en esta hora. Gracias por habernos acompañado. Bien, saludaba a otros ahí, Pedro. Bien, entonces, vamos a saludar también a Luis Pérez García, Carolina Lolis Montalvo, María Covezas Cabezas, Consuelo Morales de López, Maidelí Vélez, Nidia Estela, Flor Cruz, Consuelo Arana y Ernestina María. Este, a su mamá María de Jesús Osorio, dice, muchas bendiciones para todos estos suscriptores, que la pasen muy bien y será hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Cuídense. Bendiciones para todos.